de los segmentos favoritos de todos los guatemaltecos. En Antigua Guatemala existen artistas que durante la cuaresma y también la Semana Santa se dedican a la elaboración de adornos en los cortejos procesionales. Conozcamos este oficio chapín con Marvin García. ¿Vos, Chas, será que ahí está la mitad o cómo? ¿Cuál? ¿Esta línea? ¿Esa es la medida? ¿Vos, Tange, ponerle alfileres a esa onda, vos? ¿Pero aquí ahí va? ¿No te siembra la mano? ¿Y ahí va a marcarlo ahí? Ponle alfileres, por favor. Mira, aquí está el centro. Mira, te puede perder, mira. Ahí estamos. Ahí está. Ahí sería. Ah, bueno, muy bien. Entramos a la cuaresma. Por eso en nuestro segmento oficio chapines, hoy les hablaremos de las personas que se dedican a la decoración de andas procesionales en la Antigua Guatemala. Acompáñenme y conozcamos este oficio chapín. ¿Vos sabés dónde están los alfileres? No, no, hombre, si no me han dicho. Tante, te los voy a ir a buscar. No, hombre. Tampoco. ¿Vos dónde están? Ahí atrás está. Ahorita voy a bajar mero, mero, mero. Según Isaac Juárez, quien por más de 20 años se ha dedicado a este arte, asegura que se debe de ser cucurucho, es decir, devoto cargador del nazareno y de Jesús sepultado para inspirarse en los diferentes pasajes bíblicos plasmados en las andas procesionales. Quitándole dos de la pandemia, pues estamos alrededor de 21 años ya dedicándonos a esto. Es un trabajo que realmente nos apasiona mucho, ¿verdad? Aquí es un gran proceso, son muchos de los materiales, el duropor como por ejemplo esto, ¿verdad? Que es tallado a mano, luego viene el resanado, entonces esto es para las plataformas. Luego lo que son personajes, esos son elaborados en fibra de vidrio, con ropajes de telas, terciopelos, panas, que son lo que ya le dan el toque final a la decoración como tal. Se utiliza también mucha flor artesanal que nos las elaboran en la ciudad capital. Sí, con el tiempo pues cada quien ha ido descubriendo realmente la habilidad que tiene. Gracias a Dios tenemos talladores, tenemos herreros, tenemos personas que nos trabajan moldes, tenemos personas que trabajan fibra de vidrio, y las personas que nos elaboran los trajes para las imágenes también. Yo creo que ya están secos. Va, mira pues, ponételos aquí, pero los pones con cuidado porque ya viste que allá quebraste uno. Estos son bien los delicados, hombre. Ah, sí. Estos acá, ¿verdad? Sí, porfa, aquí con todos, porque ya van a entrar al proceso de pintura. ¿Y usted me dice si pinto alguno de estos o...? Hay que preparar la pintura ahí, alistate el... ¿Qué lo lleva este? Esos van de fondo amarillo, alistate el compresor y vamos a ir a comprar thinner. Ustedes estos ya están lijados, ¿verdad? Todo esto sí. Ahorita estamos en estos. Bueno. ¿Me dijo el color amarillo? Sí, por favor. Muy bien. Voy a poner al sol este. ¿Vos, Rebeca? Ese manto no muy me parece. ¿Vos? ¿Quién lo vistió? Pues Marvin, que no hizo nada. Marvin, vení, por favor. ¿Qué pasó, Javier? Ahorita voy, ahorita voy. Se dieron cuenta el trabajo que realizan estos artistas antigüeños en la elaboración de los diferentes mensajes bíblicos plasmados a través de los muebles procesionales durante la cuaresma y semana santa. Arte que es admirado por ciento de guatemaltecos que llegan a la antigua Guatemala. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. La próxima semana vuelvo con otro oficio, Chafín. Jefe, ¿qué me decías? Lo que pasa es que dejaste el manto muy apretado aquí y no se vea natural la caída. Entonces, tenés que bajarle, tenés que aprender a hacerlo como te dije el otro día. Hay más movimiento aquí para que se vea natural. Ah, sí, sí, sí. Está muy caladito aquí, ¿verdad? Sí, cabrón. Y mire que si le hago para acá, ¿cómo lo ves desde ese lado? Sí.